Saludar a la ciudadanía jironense, a los cantones vecinos y a todos en general. Invitarles a los carnavales de Girón 2023, que lo estaremos realizando con un hermoso desfile. La concentración será a las 12 horas en el Parque 25 de Junio. Luego estaremos trasladándonos, recorriendo las principales calles del Cantón, con las carrozas, con parsas, Taita Carnaval. En fin, con toda una algarabía y folclor para el deleite de toda la ciudadanía. Luego del recorrido nos concentraremos en las canchas cubiertas del Parque 25 de Junio para desarrollar los eventos que se estarán llevando a cabo, como es la elección de las carrozas, la elección del Taita Carnaval y el concurso de las comparsas. También a esto se sumará el Cañón de Espuma, que está para la diversión de niños, de jóvenes y de todos en general. Luego tendremos desde las 18 horas un gran show artístico. Estaremos con Andrea Jaramillo, Renato Abad y la Sonora Dinamita desde Colombia. Invitamos a todos a sumarse a este gran desfile, a este gran carnaval. Las inscripciones aún estamos receptando en el GAT municipal. Existen hermosos premios económicos para todos los participantes. Así que reiteramos esta invitación a nombre de Giron, a nombre del GAT municipal, a ser parte de este evento, de este carnaval 2023.